Muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias colegas, a todos los panelistas, a la dura, a Sergio, Carolina, Mariano, Mariana y Antonio. Muchísimas gracias por estar presentes con nosotros en el día de hoy en un tema sumamente importante como es el tema de la toxicidad por el dióxido de cloro. Indudablemente que ninguno de nosotros un año atrás o dos años atrás hubiéramos pensado, mismo seis meses atrás tal vez, que estaríamos en la posición que estamos ahora de presentar sobre cosas que los profesionales de la salud y de la ciencia de la toxicología y farmacia siempre han visto tal vez como algo que ya estaba claro, que estaba visto, pero que indudablemente esta situación de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial nos ha mostrado la necesidad de trabajarlo, de trabajarlo a nivel técnico, de tener una solidez técnica, de presentar a la sociedad y de presentar a los tomadores de decisiones de políticas en nuestros países, tantos a nivel local, subnacional, nacional y también a nivel regional y mundial la necesidad de clarificar los conceptos, de clarificar los conceptos técnicos, el entendimiento que tenemos sobre diferentes productos químicos, sobre su uso, exposición, etcétera. Indudablemente que el caso particular del dióxido de cloro tiene una situación que en las últimas semanas y en los últimos meses ha tomado un rol central por lo que hemos escuchado de varios de los países, en los cuales han tomado ciertas medidas que en muchos casos son preocupantes para la salud de las personas y es por eso que desde la Organización Panamericana de la Salud y específicamente desde nuestro equipo, el de Cambio Climático y Determinantes Ambientales de la Salud, con ANAR como responsable del programa de seguridad química, a la cual le agradezco enormemente por todo el esfuerzo que ella ha venido haciendo en poner estos temas sobre el tapete y queremos estar presentes a toda la sociedad. Vemos que tenemos casi 500 personas que ya están asistiendo a esta sesión, lo que demuestra muy claramente la necesidad de presentar esta información y de mantener permanentemente fortaleciendo los programas de seguridad química en los países. También demuestra cómo los programas de seguridad química, diríamos que en los últimos 10 a 15 años, en varios de nuestros países se han debilitado. Esto lo estamos viendo a través de las diferentes preguntas y de diferentes situaciones que estamos viendo en los países y creo que esta es una oportunidad dentro de un tema tan delicado como es el tema de una pandemia para reflexionar y para realmente comenzar un proceso de implementación en pro de la seguridad química en los países a través del entendimiento de la toxicología, el entendimiento de la farmacovigilancia, de la red de informaciones y de toda la capacidad reguladora que debería existir en los países. Así que sin más, colegas expertos en el tema, les agradezco enormemente por vuestro tiempo, por vuestros conocimientos y experiencia y esperemos que esto sea solamente un primer momento en un buen y importante camino en fortalecer los programas de seguridad química en los países de la región de las Américas. Muchísimas gracias, Ana, y les deseo el mejor éxito en esta sesión. Adelante, el micrófono es tuyo, Ana. Gracias, Marcelo, gracias a todos. Voy a hacer ahora la presentación del webinar. Estimados participantes, gracias por asistir a este webinar con el objetivo de comprender los aspectos técnicos y científicos de la toxicidad del dióxido de clópeos. Somos conscientes de los desafíos que enfrentamos con el virus SARS-CoV-2 en lo que se refiere a la transmisión, prevención y tratamiento que son críticos y urgentes. En la UPS-OMS estamos comprometidos en proteger la salud y salvar vidas de personas en la región y en el mundo importantes durante esta pandemia actual. El SARS-CoV-2 es un nuevo virus, por lo tanto, se han desarrollado nuevos conocimientos y orientaciones con una velocidad muy dinámica, incluyendo los cambios necesarios. Los y las panelistas que han aceptado amablemente contribuir a este webinario son expertos y expertas que trabajan en agencias gubernamentales, instituciones académicas y miembros de asociaciones profesionales. Son profesionales comprometidos con el uso del conocimiento científico para basar la respuesta de salud pública en estos momentos necesarios a la COVID-19. El conocimiento científico significa que los resultados de investigación son basados en métodos sólidos, compatibles con protocolos bien establecidos en términos de diseño de investigación, criterios de mostrario, revisión por pares para publicaciones de artículos científicos. Es necesario e importante obtener la revisión y aprobación por los comités de ética en investigación con seres humanos. Para todo esto, se deben seguir los protocolos de rutina o también las orientaciones indicadas para el contexto de nuestras necesidades más urgentes en relación a la COVID-19. Para analizar la toxicidad del dióxido de cloro en nuestra renda, comenzaremos con aspectos de las bases moleculares, por ejemplo, las disrupciones estructurales en las proteínas y enzimas que explican las características clínicas y efectos en la salud de tales exposiciones e intoxicaciones. En seguida, presentamos las normativas formales, pasadas, exigentes y alertas emitidas por diferentes instituciones gubernamentales, académicas y asociaciones profisionarias. Vamos a escuchar sobre los aspectos de fármaco-vigilancia que están bien establecidos para impulsionar los esfuerzos para regular la aprobación y el uso de medicamentos. Vamos ver también el rol de las agencias reguladoras y de vigilancia cementería y de las redes profisionarias con disponibilidad de comunicación en línea hoy en día sobre los varios aspectos de uso de los medicamentos autorizados. Vamos usar para este webinar las dos horas indicadas en la llamada y vamos hacer un poco diferente de la renda que vemos, que tiene solo 10 minutos, vamos hacer 15 minutos por ponencia. Y después es posible que tengamos algún tiempo más para responder las preguntas de los participantes durante esta sesión. En cualquier caso, les invitamos a escribir sus preguntas en el chat para que las respuestas puedan compartirse después. Nuestra intención es tener la información de esta sesión disponible en el campus virtual de la OTS con la grabación, presentaciones y una recopilación de respuestas a sus preguntas del chat. Y debido a la gran demanda de este webinar, los participantes van a estar sincófono para evitar ruidos no deseados durante las presentaciones. Para el cierre de este webinar, con despaque a los medicamentos, tendremos algunas palabras de José Luis Castro, que es el profesor de la OMS en el uso racional de medicamentos. Para iniciar las ponencias, me gustaría invitar Idaura Patino, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y directora del Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Información de Medicamentos y Tóxicos para abordar la toxicidad molecular del dióxido de sodio. Muchas gracias. Es un honor poder estar en esta actividad y poder contribuir con nuestra presentación en este tema de tanta relevancia para la comunidad internacional. Ponemos la diapositiva, por favor. Muy bien. Me dan la opción. Excelente. Vamos entonces, como presentó la doctora Bosquio, a ver el tema de la toxicidad molecular de esta sustancia, dióxido de cloro, que involucra aspectos diferentes que vamos a revisar. En primer lugar, quiero que repasemos rápidamente algunos conceptos claves sobre los cuales es importante tener la información contextualizada acá. principalmente porque estamos hablando de sustancias que van a ser utilizadas o están tratando de ser utilizadas para la exposición oral o por otras vías de administración y que de alguna manera tenemos que coordinar mejor esos elementos. Farmacia, entonces, es la ciencia y práctica para preparar, conservar, presentar y dispensar los medicamentos. Es una decisión sencilla. La farmacología estudia los efectos de las sustancias químicas, que en sí también pueden denominarse fármacos, como un principio activo fundamental, y que hace esas actividades sobre los organismos vivos. Entonces, el movimiento, el ingreso, la salida, los mecanismos de acción y sus propiedades, que sean benéficas o perjudiciales, es lo que se ocupa la farmacología. La toxicología, por su parte, va a estudiar los efectos de los productos tóxicos o venenos sobre el organismo. Un producto químico, a su vez, es un conjunto de sustancias formuladas para cumplir una función. Va a tener, en toda esa cantidad de sustancias químicas, un compuesto, o a veces uno, que se denomina principio activo, y otros, que ayudan a que ese principio activo esté en condiciones adecuadas, como excipientes. El medicamento, entonces, ya per se, cuando se va a utilizar en un paciente, es una preparación o producto paciocéutico que se emplea para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o estado patológico para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de las personas a quien se le administra. Mientras que el tóxico es cualquier sustancia capaz de producir un efecto nocivo en un organismo vivo desde el daño de sus funciones hasta la muerte. Entonces, un desinfectante es una sustancia química al que al ser depositada sobre material inerte, y subrayamos este concepto, ya sea un dispositivo médico, superficies, mesas de trabajo o suelos, que en un periodo de 10 a 15 minutos destruyen todos los microorganismos patógenos, sean bacterias, hongos, virus, esporas, propósitos, alterando lo menos posible el sustrato o el lugar donde residen esas bacterias o esos microorganismos. Por su parte, el antiséptico es un fármaco, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque va a utilizarse sobre heridas, piel, mucosas, quemaduras, para que se destruyan esos microorganismos y se anule su potencial infeccioso. Y ya que estamos dentro de un contexto de la pandemia, también es importante que veamos qué es un virus. El virus es un parásito intracelular obligado, es decir, si no entra a la célula, él no puede existir. Y se aprovecha entonces de esa célula que infecta para sobrevivir y multiplicar. Un medicamento que se usa para actuar sobre los virus se denomina antiviral e interfiere entonces con ese funcionamiento de entrada, de replicación, de multiplicación y demás, pero con la condición de que dañe lo menos posible a la célula o las células que lo esperan. Es decir, que tenga lo que se denominaría una toxicidad selectiva hacia ese virus, a ese microorganismo. Entonces, palabras más sencillas serían que todo corvoducto que va a actuar sobre una sustancia, sobre un microorganismo, se llamaría un antimicrobiano. Si es desinfectante, se destina para su uso en objetos no vivos. Si es antiséptico, se utilizaría en tejidos de sujetos o organismos vivos. Y un antiviral o antibiótico, porque también puedo tratar bacterias, también lo vamos a utilizar para que actúe dentro del organismo. Entonces, estos son tres grupos de sustancias que nos van a ayudar a entender las explicaciones que vamos a estar brindando. El dióxido de cloro es una molécula que per se es un gas. Esta es su fórmula química. Cada sustancia química tiene un número que lo identifica, como su cédula, como su ID, ¿verdad? De manera que donde usted quiera buscar información de ella, usted pueda básicamente recorrer toda la literatura usando ese único número que lo identifica. Es altamente reactivo, inestable en la forma como está a nivel de gas. Es un agente fuertemente oxidante y bajo ciertas condiciones, y sobre todo en concentraciones arriba del 10%, es explosivo. Tiene un olor picante, es soluble en agua, es uno de los pocos gases que es soluble en agua. Es bastante estable siempre y cuando se mantenga en áreas frescas y en la oscuridad, una vez que está solubilizado. Se transforma a través de una solución acuosa estabilizada, se transporta, perdón, a la que se le ha añadido compuestos que hacen que se forme entonces una sal, el clorito de sodio. Y esto hace que se prevenga su riesgo de explosión. Tenemos muchas formas, como usted lo puede encontrar, denominándolo, diferente, ¿verdad? Y cualquiera de estas formas usted puede encontrar en la legislación. Por su naturaleza explosiva, debemos siempre entonces considerar el concepto, porque no lo puede usar como tal dióxido de cloro, si no lo prepara en el sitio donde se va a utilizar, en función de las consideraciones físico-químicas que hemos planteado. Para formarlo entonces, en el lugar donde se va a usar hay tres procesos. Oxidación del clorito de sodio, que sería la forma soluble, la forma líquida, y otras dos, como la reducción del clorato o la electrólisis de una solución clorita. Vamos a aplicar la de oxidación del clorito de sodio, al cual se le agrega otro ácido, este puede ser clorhídrico o cítrico, se va entonces a liberar y formar ese gas, dióxido de cloro, básicamente en función de esta reacción química que mostramos aquí, y que conjuntamente con el gas se forman dos moléculas de agua y cinco moléculas de cloruro de sodio, que sería lo que nosotros conocemos como la sal común. Esta molécula tiene, formada bajo este proceso de reacción, in situ, va a ser rápidamente descompuesta, debido a que estando en un ambiente donde puede haber una demanda de reacción oxidante, es decir, hay moléculas que van a reaccionar con él, porque es altamente reactivo, y en un periodo no más de cuatro horas, él va entonces a formar compuestos de su descomposición, como son el guión cloruro, el clorato y el hipoclorito. Todas esas son agentes que también tienen capacidad de ser fuertemente oxidantes. Entonces, estas serían estas reacciones a través de tres pasos. De los dos primeros pasos, es lo que estábamos explicando, una vez que entran en solución, se encuentran con una sustancia que va a actuar para hacer la reacción de oxidación, y se forma este clorito de sodio, luego lo mezclamos en otro agente reductor o un agente que va a compartir electrones, se va a hacer esta reacción, y luego, si no hay más nada, no hay ningún agente reductor, no hay ningún componente para el proceso de oxidación, esa sustancia va entonces a transformarse en presencia de agua, es decir, estando en una solución a los dos compuestos, clorito y clorato, más dos moléculas de hidrógeno. Estos que están acá mostrados en cuadro rojo, son los compuestos reactivos, que tanto el original como los derivados, tienen capacidad de ser oxidantes fuertes. Hacemos el señalamiento de que en todo este proceso no se libera ningún compuesto ni molécula de oxígeno. Las sustancias químicas son clasificadas en base a una serie de requisitos, y los organismos internacionales como el FDA, la Agencia de Protección Ambiental, la Agencia Europea de Productos Químicos, lo incorporan en sus procesos a través de este tipo de páginas y se generan a través de estos pictogramas información sobre su toxicidad. Y a su vez señalan cuáles son los otros elementos que allí se consideran de importancia para validar el riesgo al que se exponen las personas que van a manipular estos compuestos. Generalmente están vinculados a buscar prevención. Y se señala que esta molécula es peligrosa y hay que tener mucho cuidado por sus actuaciones que vamos a manejar luego acá. Entonces, ¿qué es toxicidad? Es la capacidad inherente a un agente químico para producir un efecto nocivo y para generar reacciones en los organismos una vez que se ha observido. Entonces, necesitamos caracterizar ese agente químico y una forma de validarla es a través de la exposición aguda, la dosis letal 50, a través de un medio de contacto que va a entrar a ese agente, esa persona que va a estar expuesta a ese organismo vivo y un individuo que va a tener características diferentes de edad, sexo, otras condiciones fisiológicas, aspectos genéticos. Y también va a haber una guía de entrada, puede haber muchos medicamentos o alimentos presentes además. El dióxido de cloro per se, entonces, tiene reportada dosis letales 50 realizadas por administración oral en animales de experimentación, ya que ese valor realmente corresponde a un indicador de toxicidad, pero que no es necesariamente la forma de plantear y no refleja la habilidad que podría tener una persona o un individuo para responder de una forma u otra. Es referencia para compararla con respecto a otros y generalmente, ¿verdad?, nos sirve de punto de evaluación antes, como en evaluación preclínica, antes de ir a los estallos clínicos. Y se refiere, entonces, a la cantidad de dosis o la dosis que produce la muerte en el 50% de los animales de experimentación. Esto solo se obtiene en estudios con modelos animales. Y es importante conocer qué factores modifican la toxicidad porque cada paciente reacciona diferente y sus comportamientos pueden ser totalmente inesperados. Por eso es importante validar todos estos conceptos. Y si la exposición es crónica, es ambiental, es a través de sustancias que consumimos durante toda nuestra vida, el indicador más importante de toxicidad son los que se conocen como lo a él y no a él, que son valores en los que no se observan efectos tóxicos y valores más bajos en donde ya empiezan a observarse efectos tóxicos. También han sido descritos para tanto dióxido de cloro como clorito. Entonces, ¿cómo hace el dióxido de cloro para generar su acción? Para actuar bajo un concepto de ser desinfectante. Él actúa generando un proceso que se llama óxido reducción. Es decir, un agente fuertemente oxidante va entonces a trabajar con un reductor. Para que esta reacción se dé, siempre tenemos que tener un agente reductor y un agente oxidante. Este oxidante, ¿qué hace? Le quita o gana electrones del reductor. El reductor pierde los electrones. Como él está oxidante, tiene la capacidad de ser oxidante, al atraer esos electrones, él se reduce. Y aquel que estaba reducido, que tenía los electrones y que los aportó, pasa a estar en su estado oxidado. Es decir, él cambia su estado. Y ese estado de oxidado, entonces, con el transcurso del tiempo, genera un efecto que se llama, o que si es un metal, sobre todo, si es una mucosa, genera una acción corrosiva. Aquí están ejemplos de cómo se dan al día a día este problema de la corrosión de metales y de sustancias específicas, inclusive en alimentos. Eso también se puede observar. Y esa corrosión, ese efecto, esa acción, se llama, desde el punto de vista del mecanismo de acción con el microorganismo, se llama que su acción es de oxidación del protoplasma del microorganismo, es decir, de todo el material viviente de la célula. Por tanto, su acción se denomina acción biocida, sobre virus, hongos, esporas, bacterias, protoplasma. Todos estos organismos vivos son atacados. Entonces, para que el dióxido de cloro y todos los derivados clorados ejercen su acción, vamos a tener entonces la necesidad que en ese entorno donde esté y que esté en una solución acuosa, genere una interacción con materia orgánica. Y eso hace entonces que se rompa la síntesis de proteína, se pierda el control de la permeabilidad de las membranas y las paredes celulares, y con eso se genera la muerte celular. Y eso es lo que buscamos cuando se usa el producto para ese concepto. Pero, ¿qué pasaría en las células humanas, que también tienen membranas, que tienen estructuras, que tienen compuestos intracelulares? Cualquier tóxico que entra al cuerpo humano va a poder actuar en dos grandes vías, o la estructura o la función de la célula. En este caso, este compuesto está actuando sobre la estructura de la célula, porque va a destruir la célula a través de mecanismos de causticación, corrosión, desnaturalización de proteínas. Estos mecanismos en donde dice que estamos actuando sobre la estructura de la célula, se dicen que son de acción inespecífica. Toda molécula, toda sustancia que tenga similitud con estas células va a entonces ser actuada. Y por eso es que cuando se ingieren compuestos cáuticos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el esófago se quema, se genera la corrosión, la causticación, y por eso es que hay que tener mucho cuidado. Entonces, sea en estudios de animales de experimentación, sea en humanos expuestos al agua que se consume, va a haber aceptaciones y estudios previos que se han hecho, ¿verdad? Justamente la vía inhalatoria en los estudios de animales ha reflejado que el dióxido de cloro es un potente agente irritante, puede llegar a formar esta edema pulmonar y que haya afectaciones a nivel gástrico cuando hay exposición local, las enzimas que son las moléculas que ayudan a la función del cuerpo de diferentes órganos, que hay problemas en los riñones, a nivel hematológico, porque va a oxidar el hierro que está en los glóbulos de nuestra sangre y va a retrasar el desarrollo neurológico cuando se expone a animales que están por nacer, en el útero de las ratas, por ejemplo, o cuando se han administrado recién nacidos. Básicamente, el humano se ha hecho altamente los resultados más claros de que no puede respirarse ese vapor de dióxido de cloro porque genera una irritación realmente ya muy bien comprobada. Entonces, por eso es que, conociendo los dosis letal 50, conociendo las no a él, los estudios hechos en animales y en grupos de poblaciones que han estado vinculados al uso del compuesto en agua potable, porque realmente es uno de los mejores desinfectantes para la potabilización del agua, incluso mejor que el hipoclorito de sodio, se ha regulado que no se puede usar más de 0.8 partes por millón, o que es lo mismo 0.8 millones por litro, y no puede tampoco utilizarse más alto de un miligramo por litro del clorito de sodio. Así que definitivamente estamos ante una sustancia que genera riesgo y que hay que utilizarla con mucho cuidado. Usualmente se está promoviendo un compuesto que tiene 3.000 partes por millón. Hay control de calidad que garantice esa concentración, desde cuándo ese compuesto está preparado, cuánto realmente tenemos en esa solución, se conservó, se maneja en función de concentraciones reales, cuánto se está tomando, se están respirando los vapores cuando se está utilizando en casa sin medidas de protección adecuada, si hay trastornos digestivos y locales por el proceso, en fin, tenemos que tener mucho cuidado. Agradecemos su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yudora. Ahora, para tratar de los aspectos clínicos, de la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad, contacto con Sergio Sarac, médico, toxicólogo, especialista en medicina legal, jefe del Departamento de Toxicología del Ministerio de Salud del Gobierno de Mendonça, en Argentina. Muchas gracias. Con la palabra, Sergio Sarac. Gracias, Ana. Saludo cordial a todos los participantes, los colegas panelistas, y agradecer a los organizadores, a la Organización Panamericana de Salud, la oportunidad de poder comunicar el conocimiento científico y brindar un poco de luz a un sinfín de publicaciones que observamos en las redes y ver que hay una ciencia que demuestra cuáles son las características de este producto. Así que, nuevamente, muy agradecido y un honor poder compartir este conocimiento. Como vimos en la presentación que me antecede, hablamos sobre los aspectos moleculares de esta sustancia, que es ni más ni menos que un desinfectante, el cual no se comercializa dentro de los canales farmacéuticos porque no es un medicamento. Se trata de una sustancia autorizada para lograr una correcta desinfección de las sustancias inertes con los debidos cuidados necesarios para proteger a quienes lo usan con los equipos de protección personal adecuados a ese riesgo. Sabemos que el dióxido de cloro, conocido también como CDS, se promociona a través de las redes sociales y venden en línea, generalmente asociados, un poco por lo que vimos, y para entender esta estabilidad previa, en forma separada. Por un lado, el clorito de sodio, que viene disuelto en agua destilada, en concentraciones que de acuerdo a distintos países o regiones van del 25 al 35%, junto a otro envase que trae un ácido, habitualmente ácido clorhídrico al 3 o 4%, u otros ácidos como el ácido cítrico, el presente, por ejemplo, en el jugo de limón. Y que estos, cuando reaccionan entre ellos, van a producirse este dióxido de cloro, un potente oxidante. Otros nombres que recibe desde hace varios años que está en el mercado son el MMS, que es la solución mineral milagrosa o suplemento mineral milagroso, también como soluciones purificadores de agua, y que han venido siendo promocionadas sin ningún fundamento científico detrás de ellos, para el tratamiento de diversos y dispares patologías que van desde el autismo, el cáncer, el HIV-Sida, la hepatitis. En el 2009 tuvo un auge en aquella pandemia para tratar la gripe H1N1, y también se han promocionado para otras patologías como la esclerosis, la malaria, y más recientemente con esta nueva pandemia para el tratamiento del COVID. Pero sabemos que no existe a la fecha conocimiento de ninguna evidencia científica que apoye su eficacia o seguridad. Y por otro lado, demuestren una utilidad cierta para tratar enfermedades, y que ya veremos en las siguientes presentaciones. A esto, vemos que es un producto que tiene una toxicidad intrínseca, que es propia a las características físico-químicas que tienen estos compuestos. Estos, al ser mezclados, según las instrucciones del vendedor, vamos a tener que se produce este potente oxidante, que es el dióxido de cloro, que es autorizado para diversos fines industriales, tales como un agente blanqueador, como químicos desinfectantes de superficies, dado su alto poder germicida, como observamos recién, y también bajo concentraciones de no más de 0.8 partes por millón para potabilizar el agua. Pero tanto el clorito de sodio como el dióxido de cloro que se produce tienen estas propiedades oxidantes que lo convierten en un agente corrosivo y fuertemente irritante para las mucosas con que toma contacto. Es decir, que pueden reaccionar con cualquier superficie celular produciendo un daño directo sobre estas estructuras y que es lo que observamos durante la asistencia. Así vamos a ver que, por ejemplo, el clorito de sodio, cuando está concentrado, vamos a tener que va por contacto a producir irritación de las mucosas que pueden, según las que impacte, producir irritación ocular, en la mucosa nasal, en garganta, que puede traducirse en una ronquera producto de esta inflamación. El dióxido claro que se gasifica y al ser inhalado puede producir también, aunque sean muy bajas concentraciones, trastornos respiratorios que pueden ir desde tos a un broncoespasmo y en casos en donde la concentración es más importante, edema agudo de pulmón. Vemos que este clorito de sodio, si es ingerido directamente sin haber hecho esta combinación con un ácido, va a reaccionar con el ácido clorhídrico que está en el estómago y esto va a desencadenar la reacción química que produce el dióxido de cloro, que tiene un potente efecto cáustico debido a su acción poderosamente oxidante, dañando la mucosa, no solo a gástrica, sino también a nivel esofágico. Allí vamos a tener que esta parte del ión clorito, mediante acciones de peroxidación, se desnaturaliza proteínas que van a dañar estos epitelios a nivel celular por una interacción con los grupos tiol allí presentes. Esto va a llevar, como bien se mencionó en la presentación precedente, a daños a nivel esofágico y de estómago, traducidos como procesos erosivos, gástricos, como para entender verdaderas quemaduras. Estos iones cloritos, a su vez, pueden ser absorbidos por difusión pasiva hacia sangre y allí van a interaccionar con el hierro presente en la hemoglobina. El hierro en la hemoglobina está en un estado ferroso, el que por acción de este oxidante pasa a férrico, convirtiendo la hemoglobina en un nuevo compuesto que es la metahemoglobina. Este tiene características que hacen con una potencialidad de incapacidad para trasladar el oxígeno hacia los tejidos. La metahemoglobinemia es una intoxicación producida entre otros productos químicos como las anilinas, pero en este caso, este efecto tóxico oxidante transforma que haya una hipoxia a nivel de los tejidos que se traduce en una falta de aire y trastornos en distintos órganos como cerebro, corazón, ante esta falta de oxígeno al verse alterado. También vamos a tener que estos iones cloritos por una reacción de tipo redox pueden conducirse a la formación de iones cloruros que van a ser liberados por orina en el transcurso de horas a días. En definitiva, el cuadro de intoxicación que producen estos compuestos químicos vamos a tener que cuando son inhalados, como habíamos mencionado, más allá del efecto propio en el tracto respiratorio, traducidos como un broncoespasmo, hasta edema de pulmón, a fenómenos irritativos en las mucosas donde han tenido contacto y que cuando son ingeridos vamos a tener que este proceso inflamatorio, corrosivo sobre las mucosas se van a ver traducidos en cuadros de disfagia, es decir, dificultad para tragar, dolor al tragar alimentos o bebidas, con cuadros de náuseas, vómitos que pueden ser muy severos llevando a una intolerancia alimentaria de días y cuadros de diarrea severas que hemos observado en pacientes tratados después de haber cumplido con esta indicación de que alguien se lo recomendó en donde se asocian a trastornos hidroelectrolíticos importantes y cuadros de deshidratación e hipotensión arterial. Fíjense ustedes que las etiquetas de estos productos ilegales engañosamente afirman que los vómitos y diarrea que son comunes al producir estos compuestos le confieren que son reacciones que ponen en evidencia que están surtiendo efecto. Es una afirmación totalmente falaz que no tiene ningún sustento y es engañosa poniendo aún en más riesgo a las personas porque creen que está haciendo efecto y en definitiva están siendo intoxicadas. Los distintos trabajos que se han observado a nivel mundial en donde son descriptos por profesionales de la salud que han asistido a pacientes intoxicados o que se han hecho a nivel de distintas investigaciones científicas van desde estos procesos a nivel gastrointestinal desde náuseas, vómitos y diarrea severa con trastornos de esofagitis o gastritis erosivas a trastornos respiratorios con tos, dificultad respiratoria broncospasmos, edema de glotis hasta neumonitis químicas en donde también se han observado alteraciones neurológicas como dolor de cabeza, mareos, temblores trastornos de ansiedad o somnolencia a nivel hematológico por lo que explicamos por el proceso oxidativo que produce esta intoxicación que es la metahemoglobinemia o anemias hemolíticas por destrucción de los glóbulos rojos que esto va a después producir posibles insuficiencias renales producto de esta hemoglobina que va a afectar el glomérulo renal. A nivel cardiológico se han descripto y observado arritmias producto de un trastorno de la repolarización por una prolongación del QT y también cuadros de hipovolemia consecuencia de las diarreas profusas que genera por este efecto irritativo a nivel intestinal. A nivel ocular cuadros irritativos y vamos a ver que a nivel del medio interno es frecuente de observar trastornos hidroelectrolíticos que lo hemos confirmado en algunos pacientes. Esto tiene tal sustento científico y demostración en lo asistencial que la misma FDA que es la Agencia Americana de Alimentos y Drogas ha alertado sobre los peligros de estos compuestos y anuncia y recomienda que no deben ser bebidos y también indica que no hay ninguna evidencia que demuestre que el uso de estos compuestos sean de utilidad para prevenir la enfermedad por coronavirus o COVID-19. En distintos países hay igual recomendaciones para el caso de Argentina. La ANMAT que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología ha alertado a la población recomendando que no se deben consumir estos productos ya que no son medicamentos sino simplemente desinfectantes de superficies y también lo ha expresado claramente la red argentina de centros de información de medicamentos en el mismo sentido. Es decir que es múltiple la evidencia llevando a que la misma Organización Panamericana de la Salud diera un comunicado marcando claramente y dando toda la evidencia bibliográfica existente hasta el momento a nivel mundial sobre el riesgo de utilizar este tipo de compuestos como medicamentos y también distintas sociedades científicas como la Asociación Toxicológica Argentina la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental y los centros de toxicología de Chile Uruguay la red latinoamericana sociedades científicas que también se han expresado en igual sentido alertando a la comunidad para no caer en esta trampa van a estar disponibles para ustedes están las referencias y saber que nos convoca a esta reunión para poder transmitir el conocimiento y alertar sobre el consumo o desvío de uso que se le está dando a estos desinfectantes que por cierto son muy efectivos y sin lugar a dudas aptos para desinfectar superficies donde puede haber presencia de gérmenes como virus bacterias u hongos pero para nada útiles e indicados para que una persona se exponga a ellos menos por vía digestiva o por vía inalatoria como se está pregonizando en las redes así que muchas gracias respetando los tiempos y quedo a disposición para las preguntas que se hagan al cierre gracias gracias por la explicación de la audiencia por pasar a otra audiencia sobre las normativas y alertas por diferentes instituciones que va a ser presentada por Carolina Guzmán es química farmacéutica profesor titular y jefe del departamento de toxicología en la escuela de química farmacéutica de la facultad de farmacias de la universidad de San Carlos en Guatemala muchas gracias Carol adelante muchas gracias Ana un gusto compartir con los colegas de los diferentes países y un honor estar ante la presencia de tantas personas de diferentes lugares de América Latina y de España Marvin si me pudieras ayudar con el tema de la presentación no la veo ahora entonces un momento por favor muchas gracias tenemos una gran ventaja y es que en esta época de las comunicaciones tan rápidas la facilidad del internet y la adquisición de información a un clic de distancia nos es permitido poder encontrar si es que las agencias reguladoras han tenido el fin de colgar en sus redes la información que se ha publicado pues que podemos acceder a información de años atrás no tantos como a veces quisiéramos pero que nos pueden ser útiles para presentaciones como la que voy a tener el día de hoy con ustedes Martín me puedes tú pasar la diapositiva si no es molestia con gusto porque no veo aquí la en pantalla Ana me confirman si la ven si la ven adelante yo no la veo yo no la veo tenemos ahora la diapositiva de antecedentes no la bueno este no veo ninguna Ana no sé si es un problema en mi computadora pero no no puedo verla la pantalla la anterior la anterior la veía no veo ninguna en este di la portada hace un momento si quieres ahora sí antecedentes muchas gracias ahora sí bueno con relación al dióxido de cloro ya como los colegas han estado comentando hay otros compuestos asociados porque la siguiente cuando hablamos de el dióxido de cloro como tal y vamos a buscar estos antecedentes vemos que en la página de la EPA la agencia de protección ambiental de Estados Unidos ha sido aprobado como un producto de desinfección en septiembre del año 2000 si estamos en el tema de la pandemia los estimados asistentes a este evento podrán recordarse que se ha promovido la lista N de desinfectantes para uso contra SARS-CoV-2 en superficies y en esta lista aparecen compuestos de mezclas de compuestos de amonio cuaternario combinaciones de amonio cuaternario con etanol compuestos de alcohol con alcohol isopropílico y así como aparecen estos también aparecen compuestos aprobados como el dióxido de cloro para la desinfección de superficies en el tema SARS-CoV-2 la siguiente la ATCDR que es la agencia para el registro de enfermedades y sustancias tóxicas es una agencia que se encarga de tener el compilado de los compuestos químicos que pueden tener un efecto sobre la salud y había alguien que decía que solo dicen que es blanqueador de papel que es para el tratamiento de aguas efectivamente en esta página ustedes pueden encontrar un resumen de salud pública porque el compuesto el dióxido de cloro es utilizado para el tratamiento de agua que se va a usar para consumo humano también se usa como un agente blanqueador en plantas que manufacturan papel y también hay un antecedente en que en el año 2001 fue utilizado tanto el dióxido de cloro como el clorito para desinfectar varios edificios públicos después de la liberación de esporas de ántrac en Estados Unidos la siguiente la ECA que es la agencia europea de compuestos químicos lo registra con las etiquetas de clasificación de peligrosidad del sistema globalmente armonizado como ustedes pueden verlas abajo son esta especie de cuadrados invertidos de orilla roja con un pictograma un dibujo al centro que tiene un significado el primero significa que es un compuesto oxidante el siguiente es un gas ¿verdad? ven ustedes ahí la forma como de un cilindro la siguiente es el tema de corrosión el siguiente es el de venenoso o tóxico y el siguiente es sobre el daño al ambiente estos compuestos en Europa tienen que tener en el etiquetado ese tipo de pictogramas en países como Guatemala que es donde yo vivo estamos en un proceso de actualización del tema del sistema globalmente armonizado dentro del etiquetado de los productos químicos pero los que ya vienen de Europa o que se comercializan en otros países que ya lo han tomado como una norma como algo obligatorio o demandante pues en este tipo de compuestos van a traer ese etiquetado ustedes pueden ver que en la ECA en Europa el compuesto está aprobado por su acción biocida y son sustancias que pueden venir de diferentes procesamientos químicos el dióxido de cloro generado de la reacción entre el clorato de sodio y el peróxido de hidrógeno en presencia de ácido fuerte el dióxido de cloro generado desde el clorito de sodio y el disulfato de sodio y ácido clorírico el dióxido de cloro generado del clorito de sodio y el disulfato de sodio el dióxido de cloro generado del clorito de sodio y el persulfato de sodio y el generado por acidificación del clorito de sodio o del clorito de sodio por electros la siguiente entonces ¿qué diferentes encontramos sobre el compuesto en mención? bueno viendo tan atrás como se pudo y las redes nos lo permitieron encontramos esta alerta que fue emitida por Health Canada en mayo del 2010 como todos sabemos Health Canada es la agencia canadiense que se encarga de la salud de los canadienses e implica no solo la parte de salud sino también la parte del ambiente que puede tener relación con la salud y en este sentido la agencia canadiense hace una una revisión de los de las soluciones que se están vendiendo en este momento en el mercado una solución al 28% que tiene 200 veces más que la ingesta diaria tolerable para el agua que se establece por gel canada no hay ningún medicamento que contenga florito de sodio aprobado por gel canada y está autorizado para su uso como germicida por veterinarios y para desinfectante de superficies duras ellos hacen la alerta porque comienza a comercializarse para curar algunas enfermedades la siguiente gel canada entonces hace la advertencia y esta advertencia llega hasta la agencia española del medicamento y productos sanitarios quienes en mayo del 2010 emiten una alerta y habla sobre las que este producto se está presentando dotado de propiedades terapéuticas y preventivas de enfermedades de todo tipo infecciosas tumorales degenerativas por lo que le correspondería entonces una consideración legal de medicamento pero en vista de que no lo tienen entonces ellos instan a que el producto sea recogido del mercado por considerarse un producto ilegal la siguiente luego la FDA en ese mismo año emite una alerta también sobre el consumo de este producto peligroso conocido como Miracle Mineral Solution o MMS como lo hemos conocido también ahora en América Latina y la FDA indica que ha recibido reportes de daños a la salud en consumidores de este producto que ha producido náuseas vómitos y un riesgo a la salud y que por favor pide a los consumidores que lo están utilizando que se detenga y que lo tiren para que se deshagan de él y que el producto está siendo distribuido en internet en sitios de internet y en lugares online por distribuidores independientes ¿verdad? la siguiente Luego Panamá en el año 2010 luego de ver los antecedentes de Canadá de España de la FDA la autoridad sanitaria panameña también hace la alerta en octubre del 2010 y en ese momento lo que dice la agencia del Ministerio de Salud de Panamá es que solicita que este producto no sea consumido por la comunidad panameña pone la alerta pública por el riesgo a la salud que puede conferir en vista de que el producto tampoco tiene un registro en Panamá la siguiente En octubre del 2012 el Instituto de Salud Pública de Chile también gira una nota informativa de seguridad sobre clorito de sodio y otros productos a los que se les atribuye propiedades milagrosas debido a que estos productos son vendidos en internet ofreciendo la cura para enfermedades degenerativas y problemas de otra índole que se han y el riesgo que puede llevar para las personas el consumo de este producto que tampoco tiene un registro ni tiene los estudios que avalen su uso en Chile la siguiente Mientras tanto el Instituto Federal de Dispositivos Médicos de Alemania el 30 de mayo del 2014 permite también una alerta y en esa alerta se refiere específicamente al MMS indicando que este está siendo promovido a través de correos electrónicos no deseados y fuentes de internet inseguras bajo el nombre de suplemento mineral milagroso junto con un ácido diluido como remedio para el cáncer la malaria las infecciones crónicas y otras enfermedades señalan que estos productos son no están aprobados como medicamentos en Alemania y solo se aprueban como medicamentos si un proceso de aprobación oficial confirma una relación beneficio riesgo positiva el clorito de sodio y el ácido diluido producen dióxido de cloro eso es muy importante porque nosotros escuchamos dióxido de cloro pero vemos que es un gas que es inestable debe ser construido o más bien preparado en situ como nos lo comentó y Laura tiene un efecto irritante cáustico en la piel y la membrana mucosa dependiendo de la concentración y la aplicación puede conducir a riesgos considerables para la salud esta fue la alerta de Alemania la siguiente también vuelve a repetirse otra alerta de Gel Canada el 18 de octubre donde vuelve a aclararle a la población que no hay ningún producto que contenga clorito de sodio que haya sido aprobado por Gel Canada para el consumo en humanos que ha sido aprobado como germicida para el uso veterinario y como desinfectante de superficie duras la siguiente y Argentina en la ANMAC en marzo también del 2016 hace una alerta señala directamente al producto con la fotografía que ustedes pueden ver en línea y se trata de un producto que por sus indicaciones debe ser considerado un medicamento ya que ofrece que va a curar algunas enfermedades y no ha sido evaluado ni ha aprobado por esta administración por lo que recomienda que los usuarios se abstengan de usarlo la siguiente la una alerta de Francia de los centros toxicológicos en el año 2017 por la misma situación verdad donde indican que es una solución al 28% para mezclar con un kit de activación ácido cítrico diluido al 10% y que la combinación de las dos sustancias va a producir el dióxido de cloro que es usado como tratamiento de agua desinfección de agua corriente en Francia y en el campo de los textiles para ayudar en el proceso de blanqueamiento y que su autorización está dada para biocida no como medicamento y señalan que en Suiza las autoridades sanitarias desaconsejan el consumo de MMS y la FDA también la siguiente esta fue en Italia y el Ministerio de Salud italiano alerta a todas las diferentes dependencias de Italia sobre este producto el 27 de junio del 2019 indicando que su ingesta se convierte rápidamente en iones de clorito y cloruro por lo tanto las personas que toman la mezcla están tomando una mezcla de clorito clorato y cloruro en proporciones que se desconocen pone alerta para que las personas eviten el consumo la siguiente ahora llega la pandemia del COVID-19 y entonces pasan cosas que vamos a ver a continuación la siguiente sucede que se da la alerta en los poison control centers y los centros de control de intoxicaciones o de información toxicológica donde se le pide a la población que por favor no inhale no se inyecte ni ingiera cualquier producto desinfectante y que los use como indica la etiqueta es decir para superficie en Centroamérica en América Latina casi todos los países tuvimos que hacer la alerta ante llamadas de posibles personas que querían hacer gárgaras con compuestos desinfectantes la siguiente y entonces en abril del 2020 cuando en nuestros centros de información toxicológica se comienzan a recibir llamadas de personas que estaban escuchando acerca del MMS y el dióxido de cloro sobre su uso como un medicamento preventivo curativo o para reponerse después de haber padecido la COVID-19 se tiene que emitir una alerta y esta alerta está encabezado por la sociedad iberoamericana de salud ambiental los centros de información toxicológica de Centroamérica la Red Seatox la Asociación Toxicológica Argentina el Centro de Toxicología de la Universidad Católica de Chile el Centro Toxicológico de Uruguay la Universidad de San Luis Potosí en México y el Grupo de Salud Trabajo y Ambiente en América Central para hacer la alerta a la población la siguiente en esta alerta se indicaba que la ingesta de estos productos podían provocar cuadros digestivos irritativos severos como ya nos lo comentó Sergio y además se hacía la recomendación de no consumirlos como un tratamiento o como una profilaxis se indica los usos para los cuales está autorizado todo referenciado es decir aquí no hay de ninguna manera una un copy paste sobre los usos o las funciones del producto sino que simplemente esa es la autorización que tiene como blanqueadores para desinfección y en soluciones acuosas para el procesamiento de agua de aves de corral y en la potabilización de agua la siguiente también se genera en el ministerio de salud de panamá una nueva alerta como una advertencia conjunta de manera que los panameños puedan denunciar a las personas o a las entidades que lo comercializan por constituirse en un peligro a la salud debido a que el producto no tiene un registro para uso en seres humanos en panamá la siguiente después de esto se conocen las alertas de FDA tenemos una de abril del 2020 donde la FDA advierte a los vendedores sobre los peligros del dióxido de cloro la siguiente como tratamiento o como preventivo de la COVID-19 y en esta alerta ellos hacen el énfasis en que han recibido informes de personas que experimentaron efectos adversos graves después de beber productos de dióxido de cloro que incluyen lo que ya nos ha comentado Sergio la siguiente y entonces a nivel de toda Latinoamérica comienzan a haber publicaciones en los periódicos donde los periodistas hacen advertencias sobre el uso consultando a científicos a profesores universitarios autoridades de salud sobre el posible uso del compuesto y en todos ellos se advierte de la peligrosidad del consumo en humanos la siguiente se hace una nueva alerta de la FDA el 12 de agosto perdón esta es anterior esta es alerta del año pasado no es de COVID pero incluye también la alerta la siguiente la siguiente y tenemos una revisión exhaustiva del colegio oficial de farmacéuticos de Madrid donde habla de estos productos y concluye que no se debe prestar atención a las pseudoterapias y pseudociencias porque si bien en algunos casos puede parecer inocuas no siempre están exentas de graves efectos adversos y que por favor se aboquen las autoridades sanitarias ante cualquier duda para el tema de la prevención de SARS-CoV-2 la siguiente la OMS en julio del 2020 emite este comunicado donde hace una revisión de todas las alertas anteriormente mencionadas y las condiciones que los países han comenzado a tomar con relación a las advertencias sanitarias el riesgo del producto y las consecuencias de su uso la siguiente y qué pasa en Latinoamérica entonces con las autoridades reguladoras la siguiente vamos a ir pasando el COFEPRIS que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en México emite una alerta no hay autorización sanitaria de producto tampoco en México la siguiente el Ministerio de Salud de Costa Rica y aunado a las universidades y colegios profesionales de Costa Rica alertan sobre el uso de estos productos debido a que no hay un registro sanitario que respalda su seguridad su calidad y su eficacia la siguiente también sugiere a la población que no compra no venda y no utilice estos productos que lo suspenda inmediatamente si lo está utilizando y que no se utilicen de ninguna manera en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID ni en ningún otro caso que se denuncie al Ministerio de Salud aquellos establecimientos empresas o personas que se sospeche estén comercializándolo y promoviéndolo como medicamento o tratamiento la siguiente en Guatemala tenemos el pronunciamiento del Colegio de Farmacéuticos y Químicos del Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos de la Universidad de San Carlos de la Comisión Intersectorial de Salud de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología en julio 2020 la siguiente y el del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el caso en este caso sugieren que también se haga la denuncia de los lugares y las o las personas donde se esté comercializando este producto de manera que puede hacerse el seguimiento correspondiente la siguiente alertas de Bolivia de INVIMA en Colombia la siguiente de Uruguay de Paraguay la siguiente de ANMAT Argentina y de las agencias y de la Asociación Toxicológica Argentina y de los Centros de Información de Medicamentos también en Argentina la siguiente Brasil Ecuador la siguiente gracias Perú el Instituto de Salud Pública de Chile gracias la siguiente y para terminar las palabras de la Ministra de Salud de Alemania Petra Copping que dice que tomar este medicamento representa un riesgo significativo para la salud recomiendo encarecidamente no usarlo gracias muchas gracias Carolina por toda esta exposición y pasamos ahora a la ponencia de Mariano Madurga Sanz que es un farmacéutico ahora en la Universidad de Alcalá de Henares en España que va compartir su larga experiencia en la farmacovigilante muchas gracias adelante Adriana perdón perdón simplemente agradecer la oportunidad para compartir esta este webinario desde distintos aspectos y empezaremos como se describe en la portada bajo aspectos de farmacovigilancia para hablar de farmacovigilancia me gustaría de entrada explicar que todo medicamento hay que decir que es el único producto manufacturado en el mundo que requiere una autorización administrativa previa a su comercialización se otorga por una autoridad regulatoria nacional a veces de forma coordinada como en alguna región como sucede en Europa pero esa es la característica que tiene un producto manufacturado con aplicación terapéutica por lo tanto cada país tiene designado el propio ministerio o organismos o institución que exclusivamente enfoca su actividad como tienen en pantalla en la página inferior distintas agencias o autoridades reguladoras en cada uno de los países por lo tanto podemos decir que la vigilancia y la autorización como ahora comentaré en cada país es responsabilidad de una autoridad reguladora que es la que asume la autorización y el control para autorizar un medicamento lo primero que hay que hacer es autorizar a un laboratorio como laboratorio farmacéutico en el sentido de que cumpla normas de correcta fabricación normas de correcta investigación y ese requisito inicial permite que a la solicitud que el solicitante presenta para que reciba la autorización de comercialización de un medicamento debe de cumplir hoy en día estándares internacionales tanto de ICH como de ISO por los cuales establecen los requisitos que deben de cumplir los medicamentos en cuanto a calidad se refiere a la fórmula definida que no tenga impurezas o trazas que se identifiquen con estipientes que acompañen al medicamento activo que estén aceptados que sean inocuos o al menos con una actividad mínima en cuanto al paciente estudios de estabilidad de degradación de disolución también por supuesto aspectos de eficacia tienen que demostrar el solicitante que las indicaciones en las cuales aboga su uso se han demostrado y avalado por ensayos clínicos normalmente frente a un grupo control bien contra un placebo o bien contra otro medicamento que esté en uso por supuesto cumpliendo los requisitos internacionales evaluado por un comité de ética en investigación y autorizado también el ensayo clínico por la autoridad reguladora para cumplir y preservar la seguridad de los pacientes a la hora de utilizar un medicamento que no tenga estos componentes de seguridad la seguridad en cuanto a la efectividad y seguridad en cuanto a toxicidad son requisitos también que se exigen un producto para ser medicamento debe de comprobarse que en células o en animales en dosis aguda en dosis subcrónica o crónica la toxicidad es aceptable para la indicación por la cual se autoriza por supuesto con estudios de teratogénesis o cancelogénesis que de alguna manera avalan ese brazo de aspectos negativos que siempre deberán ser inferiores a los aspectos positivos para resultar un balance de beneficio riesgo aceptable y por lo tanto autorizable al solicitante todo ello sin una identificación correcta y una información precisa no sería posible utilizar un medicamento de forma adecuada de forma adecuada me explico un medicamento de calidad de seguridad de eficacia demostrada si no hay una información que avale y que oriente en qué dosis con qué pauta qué interacciones puede haber etcétera podemos llevar al traste simplemente porque por una sobredosis de colchicina uno no dura ni 24 horas siendo como es la colchicina un medicamento de calidad y de beneficio riesgo aceptable para determinadas indicaciones por lo tanto es sustancial esa información que se manifiesta en lo que son las fichas técnicas dirigidas al profesional prescriptor al profesional dispensador o administrador todos los profesionales de la salud deben de manejar como un manual de usuario esa ficha técnica del medicamento y una guía abreviada en realidad en lo que es el prospecto o inserto que deben de ir en todos los medicamentos en todos los envases para dirigir al paciente cuándo cómo en qué dosis ante cualquier duda poder tener para acotejar esa información en la siguiente lo que vemos es que la función de la autoridad reguladora no acaba ahí en la autorización para mantener a los ciudadanos medicamentos de balance favorable en su relación beneficio-riesgo debe de hacer una vigilancia post autorización bien controlando la calidad de los medicamentos simplemente haciendo recogidas de mercado para demostrar que lo que dicen los envases y el fabricante se cumple en segundo lugar una vigilancia de la seguridad detectando primero nuevas reacciones adversas mediante los programas de notificación espontánea que es el programa base de los sistemas de farmacovigilancia a veces coordinados entre distintas autoridades reguladoras nacionales bien a través de la OMS como su programa internacional o incluso a nivel regional como sucede con las 27 agencias nacionales que conforman el sistema europeo de farmacovigilancia también para detectar medicamentos falsificados y fraudulentos para ello es fundamental la coordinación de las autoridades reguladoras con las policías con las aduanas y con la fiscalía para poder legalmente en su caso dictaminar como grave delito contra la salud pública cualquier desaprensivo que pueda llegar a comercializar un medicamento falsificado y fraudulento y por último lugar lo que citaba anteriormente mi compañera Carolina en algunos países tenemos definidos como medicamentos ilegales ¿cuáles? aquellos que se venden con indicaciones terapéuticas con alegaciones terapéuticas como si fuera un medicamento pero no lo son porque no han tenido una autorización preceptiva de la autoridad reguladora ese es el caso que sucedió en el 2010 con la venta en España de esta solución MMS de clorito sódico a partir con la que ya lo comentaremos pero dado los comentarios en el chat lo quiero aclarar el MMS clorito sódico se le han dado unas gotas de un ácido leve débil bien sea el cítrico o el clorídrico y se transforma in situ una solución de ese gas que se llama dióxido de cloro junto con partes de clorito partes de sal etcétera como ha comentado mi compañera inicialmente el hecho de que se comercialice y se venda fue lo que motivó que en España se mandara retirar del mercado y hace dos años también se multó a uno de los promotores por 600.000 euros a uno de los promotores del cloruro de sodio del dióxido de cloro perdón y que de alguna manera bueno pues comporta todo este grupo que de forma paulatina se van retirando en España productos que se comercializan pues bien porque son plantas bien porque están falsificados con sildenafilo y se dice que es la planta la que mejora el comportamiento erótico etcétera etcétera y estos productos milagro que se venden con indicaciones terapéuticas en España al menos se manda a retirar y en su caso detener y procesar a los que promocionan este tipo de productos en lo siguiente simplemente vamos a centrarnos bueno lo que he comentado quizás me ha adelantado por la por la por la fiebre de la exposición esto es lo que ocurrió en mayo del 2010 la venta ilegal de este solución milagrosa mineral yo pensaba que era agua de Lourdes pero lamentablemente no es solamente clorito sódico bueno pues estamos hablando de lo que hay muchas marcas no por hacer propaganda de una por eso hemos tachado el nombre porque hay infinitas marcas que se pueden comprar en el Bay en Amazon en Alibaba etcétera 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 que son la solución mineral milagrosa de cloruro de clorito sódico al 25% que es la que con ese activador que es un ácido clorídico parece según alguno de los popes es el que mejor activa este clorito más que el ácido cítrico y es lo que se produce finalmente ese cloruro ese dióxido de cloro en solución que como hubiera comentado la doctora la profesora Ildaura es una solución en suspensión que parte de ese clorito que transforma en ácido cloroso y posteriormente en ese dióxida que hemos comentado que es el dióxido de cloro pero también con clorito sódico y ese cloruro sódico que como recordaba por lo tanto es una mezcla de cloritos y hipocloritos que de alguna manera sí es distinto pero cuando se toma en vía oral en solución no es solamente un componente lo que se toma sino que es lógicamente cuando uno diluye en partes por millón mínimas 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 quizás lo que esté tomando es el nicho molecular de lo que en un principio se había mezclado alguna vez se ha comentado de este producto que es un medicamento catalogado como huérfano quería aclararlo en la Unión Europea la Agencia Europea y la normativa establece la posibilidad de que para enfermedades raras son todas aquellas que hay máximo cinco casos por diez mil habitantes quién son reacciones perdón enfermedades graves o inhabilitantes y que no tienen tratamiento se pueden solicitar la categoría la designación de medicamento huérfano y en este es el caso que se hizo en el 2013 para el perdón el hipoclorito sódico no se ve muy bien en la página derecha que reproduce la decisión de la Comisión Europea por la cual se estableció por parte del Comité de Medicamentos Huérfanos que para esas condiciones y lo que avalaba que era que parecía que inmovilizaba o reducía los macrófagos en la esclerosis lateral amiotrófica se designó como medicamento huérfano el hipoclorito perdón el clorito sódico en esclerosis lateral amiotrófica ese es el primer paso para recibir una serie de incentivos como el pago de tasas menores más tiempo de patente etcétera etcétera a falta de la presentación de los estudios clínicos que demostrasen esa intuición in vitro que parecía que podía ser efectiva sin olvidarnos que también tiene la categoría de Orphan Raph el clorito sódico como bien queda claro en la reproducción del registro de medicamentos huérfanos de la FDA de Estados Unidos por lo tanto en Europa para esta indicación de esclerosis lateral amiotrófica se catalogó inicialmente como posible medicamento huérfano pero como bien se ha comentado aquí en base a que interfiere la función de los macrófagos que parece ser parte de los que están implicados en este proceso de inflamación de la esclerosis lateral amiotrófica pero que para la evaluación como en el margen izquierdo intenta representar por parte del comité de especialidades de uso humano para que el proceso europeo estableciera la autorización final como medicamento demostrando esa eficacia calidad y seguridad junto con la información son los ensayos clínicos que muestro aquí solamente los dos únicos que se iniciaron están registrados como ven en el registro de Estados Unidos Clinical Trayas cuáles son los resultados como indica en la última los resultados que se obtuvieron de estos ensayos clínicos prácticamente solo el segundo simplemente voy a recoger lo que en conclusión los autores establecieron la parada de la progresión de los síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica con este NP001 táctica disuasoria de nombrar de esa manera lo que es el clorito sódico cuesta encontrarlo no sé si es intencionadamente o no en una parte de los pacientes parece que puede tener algún efecto pero se requiere posteriormente que se compruebe la eficacia con más datos esto está más que nada desestimado es lo que pretende reflejar esta llamada en rojo es un desarrollo clínico desestimado por lo tanto de nada ha servido catalogarlo como medicamento huérfano en esclerosis lateral amiotrófica el clorito sódico que ensayos clínicos ahora en COVID-19 podemos recoger hay una hay un hay un registro en el registro como decía de clinical trials de este ensayo clínico en principio diseñado como estudio observacional de tipo perspectivo con un estimado grupo de 20 pacientes para llevar a cabo en Colombia en el hospital San Carlos patrocinado por la fundación Génesis el reclutamiento empezó el 13 de abril los datos estimados que en el registro figuran era el 1 de junio con inclusión ser COVID positivo con alguna de las características sintomatológicas como fiebre o dinofagia o distrés en pacientes de 18 a 80 años no se autorizó no tiene autorización del INVIMA de la Agencia Reguladora Colombiana no tiene una 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 autorización de un comité ético de investigación no tiene segura responsabilidad civil sin grupo control exactamente los requisitos que cualquier ensayo que pudiera ser contundente deberíamos tener por lo tanto no hay además resultados conocidos hasta este momento con respecto a este ensayo otro ensayo que ha salido a la prensa muchísimo sobre todo porque ha sido reciente ahora fue el denominado ensayo de Guayaquil la Asociación Ecuatoriana de Médicos Expertos de Medicina Integrativa diseñan este ensayo definido como ellos estudio cuasi experimental descriptivo prospectivo en el cual seleccionan desde 27 de marzo al 10 de abril con inclusión pacientes COVID positivo y algunos de los síntomas en edades de 18 a 80 con un consentimiento informado de los pacientes en el que se les avisa que va a tomar esta sustancia los investigadores son médicos de la propia Asociación Ecuatoriana se reclutan 104 pacientes pero por supuesto no tienen ningún informe previo de un comité ética de investigación la autorización de la agencia reguladora ecuatoriana no existe y es un estudio abierto simplemente de recogida de datos con un checklist que se les pasa a los pacientes con una evaluación personal lógicamente sin un grupo de control por lo tanto de alguna manera claramente manifiesta esta es simplemente ejemplo del protocolo que se utilizaba según los pacientes graves o menos graves con la forma de diluir en cantidades abundantes de agua en realidad dudo hasta que se tomara algo y que de alguna manera al final una de las conclusiones de los autores establecen que todos estos datos más o menos aparentes limitan el estudio la mayor parte de pacientes incorporados en el estudio son de bajos recursos y no cuentan con medios económicos para la realización de pruebas confirmatorias ni de evolución sin embargo es evidente la mejoría clínica de esta serie de casos supongo que esperarían que fuera evidente la mejoría clínica con lo cual una conclusión muy clara de quien espera estos resultados el otro ensayo que se estableció en Quito o la Fundación Génesis como patrocinador y otra asociación de Liechtenstein para la ciencia y salud otro diseño cuasi experimental en este caso solo de 20 pacientes con la sustancia estudio el dióxido de cloro con esta dosificación con consentimiento informado no se conocen yo por lo menos no he podido acceder a los resultados por supuesto no existe un informe preceptivo de un comité de ética que establezca la ética de esta investigación y autorización tampoco de la agencia y sin un grupo control que establezca de alguna manera los resultados comparativamente a aquellos que no hayan recibido pasando simplemente a otra de tantas alegaciones terapéuticas está en rojo en medio estos productos se han utilizado como bien ha quedado manifiesto y uno de ellos que sigue todavía dando bastantes quebraderos de cabeza es el autismo estos son noticias de prensa esta es del 2019 en la cual de alguna manera en Holanda se refleja el hecho de que la teoría de este grupo de promotores en los que el autismo basan la explicación en una interacción de virus bacterias infecciones fúngicas de hongos parásitos envenenamientos con metales incluso con influencia de la luna hace que de alguna manera como en esta nota más reciente de julio del 2020 precisamente en Costa Rica bueno pues alertar a uno de los hospitales que pida a los padres no utilizar dióxido de cloro en pacientes con autismo como vemos es como bien dicen los promotores una solución milagrosa de milagros pasando a lo que en algunos países ha llegado a hacer como en este caso de Irlanda la solución milagrosa del clorito sódico para autismo se mandó precisamente se denunció y se multó a un promotor en Irlanda creo que la multa fueron de cuatro mil euros precisamente por la defensa o la promoción de esta sustancia en este país ejemplo de bueno de cuál es la casuística que nos rodea esto es más reciente de abril con respecto a decisión de Estados Unidos frente a la promoción de la iglesia génesis 2 que promocionaba esta solución milagrosa mineral que es la solución blanqueante del clorito sódico y que de alguna manera incluso apuran o apuestan o promocionan no solo la vía de ingestión oral sino incluso por enema fin de la cita para terminar simplemente repasar lo que en farmacovigilancia se ha notificado como bien ha quedado manifiesto en algunas de las presentaciones anteriores estos son los datos que hay acumulados en los sistemas de farmacovigilancia de distintos países concretamente la primera tabla es de Estados Unidos vemos como la razón de uso paradójicamente de un dióxido de cloro en el año 2019 era la indicación metahemoglobinemia y de alguna manera vemos que como estas indicaciones están variopintas entre profilaxis de alteraciones dentales autismo o incluso cáncer de colon de alguna manera bueno pues en rojo en este caso se ven la panoplia de reacciones adversas que pueden llegar a producir en este caso concreto el dióxido de cloro en este caso concreto son de Australia en este ya así es el clorito la solución de clorito sódico la mineral milagrosa son datos como vemos del 2010 del 2015 vemos que es extensa y en cada uno de los países se han notificado por supuesto los que se han notificado ocurren pero no se notifican todos los que ocurren esto es algo que lo sabemos los fármacos vigilantes cuando se dice de que no ha habido casos bueno la falta de evidencia de riesgo no significa que no exista riesgo simplemente no existe evidencia aquí vemos en esta siguiente los datos de Canadá en Canadá son siete casos los que desde el año 2007 hasta el año 2018 se han ido notificando como vemos con un cuadro patológicos diferentes de reacciones adversas en rojo y en este caso concreto es esta solución mineral la que se promocionaba principalmente en Suiza Brasil también clorito sódico Uruguay Uruguay el dióxido de cloro cuando la gente pregunta estos son datos de clorito pero no de dióxido bueno aquí tienen ustedes datos de dióxido de cloro porque la oferta es tan amplia que los usuarios tienen la posibilidad de utilizar cualquiera de ellos por lo tanto vemos en este caso concreto lo que pasa que es cierto que lamentablemente como el segundo caso un paciente grave que de alguna manera tiene una intervención quirúrgica por un vólvulo intestinal con carcinomatosis etcétera fallece a los cinco días de la intervención pero es que realmente llevaba tiempo tomando este dióxido de cloro como purificador de aguas al 3% tres partes por millón desconociéndose porque lógicamente esto se mantiene en secreto y nadie quiere alardear de su virtud y en este caso como uso oncológico puesto que el paciente tenía previamente el primer caso es simplemente un proceso de disnia insuficiencia respiratoria que fallece pero también el pobre paciente estaba bastante malito con un pronóstico raro pero encima además en este caso concreto incluso no solamente con dióxido de cloro sino también con dimetilsulfóxido otro aporte de sodio perdón de óxido que se añade y con ceolita como vemos en la columna de la derecha para ir terminando simplemente recordar lo que estamos diciendo a lo largo de esta jornada que los desinfectantes como biocidas no sirven como medicamentos ¿por qué? porque sus efectos son inespecíficos todas las sustancias sean proteínas lípidos ácidos nucleicos con átomos de nitrógeno o de azufre ya se sabe que no hay nada tan específico como al salvar las células humanas y matar las células oncológicas pues que tiene el dióxido de cloro un chip que identifica las células cancerígenas y no las células sanas ejemplo de cómo derivados de este tipo no se ve muy bien porque no está activa hay un clorato potásico aromatizado medicamento que estaba comercializado en España comprimidos para disolver en la boca en base a que liberaba ácido clórico se metaboliza en parte como cloropotásico y se excreta por riñón como clorato y cloruro en el 2014 en España se retiró como consecuencia de una ingestión accidental en un niño y el balance de beneficio-riesgo de un producto para matar el mal sabor o el mal olor de boca por el riesgo de metahemoglobinemia como sucedió en el niño que además es difícil de tratar porque no responde al azul de metileno fue el motivo por el que en España se retiró el único medicamento derivado de estos cloro que era el clorato potásico solamente recordar por último que el listerine es un colutorio enjuagues se llegó a utilizar durante el siglo principio del 20 por aquello que los virus empezaron a conocer como infecciones virales de alguna forma se consideró que como era alcohol y con cuatro esencias vegetales pues pudiera ser antiviral se dejó de prescribir y hoy en día más que nada es simplemente un antiséptico bucal que permite por enjuagues hacer una limpieza de boca hay un error como vemos en esta imagen que lo he querido recoger para recordarlo que productos como el lisol como lejías no hay que olvidar que entre las indicaciones como bien remarca aquí en la gráfica también están que eliminan de superficies los coronavirus humanos eso no quiere decir que haya que tocar tomarse la lejía en este caso el lisol por vía oral para lo mismo por último simplemente recordar que hay unos aspectos en esta infección de este coronavirus que son muy específicos y que yo pienso irónicamente que van a hacer el agosto para este dióxido de cloro ¿por qué? porque estamos hablando de una infección por un virus en el que casi el 85% de los pacientes o no tienen síntomas o los tienen muy leves o moderados por lo tanto ¿qué significa esto? que son pacientes contagiados que van a seguir contagiando lamentablemente la gente no cubre con mascarilla su boca por la cual le va a seguir contagiando sin síntomas si se toman este líquido o se toman agua de Lourdes o una Coca-Cola con fe es posible que piensen que ha sido ese el remedio por el cual al cabo de 14 días como muchos pacientes han tenido han seronegativizado son PCR negativos y no ha sido el agua ni el dióxido ha sido su sistema inmune como muchos pacientes que en 14 días hacen negativa su carga viral hay otros pacientes como bien recoge la gráfica de la derecha que esta carga inicial del estadio número 1 puede progresar son este 15% que reflejo en la imagen en el margen izquierdo que presentan un cuadro grave severo cuáles son aquellos que presentan un cuadro de hiperinflamación son los que tienen que estar intubados y lamentablemente hacer del 2 al 3 o 4% son los que finalmente fallecen porque no hay forma de ayudarles con los tratamientos que vemos a pie de la imagen rendesivir corticoides hidrocicloroquina dexametasona etcétera para paliar en cada fase lo que el médico necesita tratar como vemos en esta gráfica por lo tanto podemos decir que aunque no hay tratamiento único específico para el virus solo diferentes tratamientos según la fase de la evolución de esta enfermedad COVID-19 para tratar a los pacientes se utiliza lo que yo he llamado en he llegado a llamar medicina basada en indicios ¿por qué? porque si yo tengo un antiviral que me ha demostrado eficacia en el ébola lo voy a utilizar el rendesivir en esta otra infección viral para ver si consigo evadirlo para terminar simplemente decir que actualmente existen más de 120 tipos de vacunas en desarrollo por lo tanto hay que decir que debíamos de estar felices de tener una humanidad trabajando conjuntamente para luchar contra esta infección en uso tratamientos experimentales bien como uso compasivo como ensayos clínicos siguiendo la declaración de Helsinki la declaración de Helsinki me permito recordar el artículo 37 intervenciones no probadas que podría ser aplicable a estos derivados de cloro cuando la atención de un enfermo a las intervenciones probadas no existen u otras han resultado ineficaces el médico ojo después de pedir consejo de experto y con el consentimiento informado del paciente de saber que le voy a dar algo que puede ser que sí o puede ser que no o de un representante legal autorizado cuando es un menor puede permitirse usar intervenciones no comprobadas si a su juicio ello da lugar a alguna esperanza de vida ojo tales intervenciones deben ser investigadas posteriormente a fin de evaluar su seguridad eficacia en todos los casos esa información nueva debe ser registrada y cuando sea oportuno puesta a disposición en el margen derecho simplemente la reproduzco en una de tantas informaciones que hay acumuladas actualmente hay más de 1500 estudios de tratamientos en marcha en el registro internacional de la OMS de los ensayos clínicos actualmente 851 ensayos clínicos están reclutando pacientes y no se ve en la imagen pero hay fármacos tan variopintos como Budesonida y Noxaparina no solamente hidroxicloroquina que todo el mundo lo conoce sino fármacos diferentes que con ensayos clínicos están intentando obtener resultados para beneficiar a los pacientes para terminar nada que no sea con un protocolo de investigación revisado por un comité de ética en investigación registrado por la autoridad reguladora para comparar resultados frente a los de un grupo control de características similares pero sin utilizar la sustancia investigada no se podrá demostrar que es eficacia un diseño ciego en lo que no se sepa lo que se está asignando si el fármaco en investigación o en doble ciego en el cual ni el investigador ni el evaluador lo conoce esos son los randomized clinical trials que como la imagen significa es el mayor nivel de evidencia no valen los testimonios personales o incluso los case study de los papers científicos esos son la información de nivel de evidencia más bajo por lo tanto no caigamos en la pirámide de la derecha y pretendamos demostrar lo que queremos hacer con la imagen de la izquierda para terminar simplemente agradecer a colegas como Fernanda Ximénez de Brasil Gloria Giraldo de Canadá y Salomé de Uruguay y todos los colegas de la red de puntos focales de farmaculianza que me han ayudado junto con personas interesadas en este asunto para aportar la información que les he compartido muchísimas gracias a todos muchas gracias Mariano por su vasta experiencia en todo esto que nos comparte y ahora vamos para la presentación de Mariana Cafaratti que es presidenta de la red SINWAC que es la red de la información de medicamentos de Latinoamérica y del Caribe para compartir sus experiencias en este contexto de dióxido de clodo muchas gracias Mariana adelante bueno muchas gracias por la presentación Ana y la invitación a colaborar yo trataré de aportar algo desde la experiencia de las redes de centros de información de medicamentos la red argentina y la red de centros de información de medicamentos de Latinoamérica y el Caribe ambas redes han elaborado alertas sobre el dióxido de cloro en abril y en julio que están disponibles online por si las quieren ver y antes de empezar solo comentar brevemente cómo están integradas ambas redes y que es un CIM un centro de información de medicamentos la red argentina está constituida por centros que pertenecen a universidades y colegios profesionales tanto de médicos como de farmacéuticos la red sin black también además con distintos centros que pertenecen a agencias sanitarias de distintos países como pueden ver y en los centros y en los centros surgen de la necesidad de la población y de los profesionales de la salud de disponer de información científica y actualizada sobre medicamentos por eso cuentan con bases de datos y profesionales especializados capacitados en el análisis ¿no es cierto? de la información cuyo objetivo es promover el uso racional del medicamento y estas redes se forman para fortalecer el papel de los CIM de los centros de información y tienen el propósito de proveer información científica e independiente ¿qué significa independiente? se trabaja con políticas de declaración de conflictos de intereses para mantener la independencia de la industria farmacéutica y poder brindar así información objetiva e imparcial por esto se elaboran informes para apoyar la toma de decisiones de entidades sanitarias organizaciones científicas y precisamente en el tiempo de pandemia muchos centros han estado muy activos no solo en la elaboración de informes de la red sino también difundiendo información de sus agencias como alertas y proporcionando información a las mismas entre los informes elaborados me pareció importante mencionar primero este que se elaboró empezamos a elaborar en finales de marzo donde ya se mencionaban que surgían algunos problemas en cuanto a la evidencia existente de los tratamientos propuestos del COVID-19 aunque este informe contiene información de medicamentos incluidos en los protocolos de COVID-19 que en ese entonces era el cicloroquina remdesivir y otros destaca algunos puntos de interés que también aplican para el dióxido de cloro por lo que les voy a mencionar por ejemplo existía la preocupación perdón muchas veces porque en los medios masivos de comunicación informaban de estudios in vitro o sea informaban directamente los resultados de estudios in vitro de diferentes medicamentos por lo que se resaltó en el informe algo que es muy importante y que es la actividad in vitro no se traduce automáticamente en la actividad clínica ya que muchos medicamentos prometedores in vitro han fallado en los estudios clínicos esto es muy importante tener en cuenta porque a veces no se no se hace la diferencia y luego también como comentaban también anteriormente la difusión de testimonios personales o información de estudios observacionales de casos sin grupo control también se resaltó en estos párrafos el problema este de los estudios sin grupo control de comparación la administración de cualquier medicamento no aprobado que se utilice como último recurso supone erróneamente que el beneficio será más probable que el daño tenemos la tendencia a pensar que si utilizamos un medicamento de uso of label o uso compasivo que tenemos una tendencia a pensar que si el paciente por ejemplo fallece es debido a la enfermedad y que se sobrevive es debido al medicamento y esto no siempre es verdad podría ser que el paciente fallezca debido al medicamento y que sobreviva si no se le administra sin un grupo de control es imposible saber si los pacientes se benefician o se perjudican con el tratamiento administrado ahí está puede pasar es como muy chiquito bueno por eso también se resaltó en este informe que como todos saben el patrón de oro o el gol estándar de la medicina basada en la evidencia es el ensayo controlado aleatorizado publicado en revistas con arbitraje por pares por supuesto analizado críticamente para juzgar sus resultados y su validez y también se resaltó en este momento la necesidad de aumentar la rigurosidad científica porque recuerden en estos momentos aparecían estudios de COVID-19 que incluían muy poquitos pacientes 30 pacientes 30 pacientes 100 pacientes entonces se veía la necesidad de aumentar la rigurosidad científica porque por ejemplo en pacientes si se va a estudiar pacientes con COVID leve como la tasa de curación es muy alta como mencionaban recién se requieren aproximadamente mil participantes para evaluar la eficacia y en el caso de COVID grave serían aproximadamente unos 800 pacientes críticos esto por ejemplo en estudios como el recobri que ya ha publicado algunos estudios preliminares ya se ha superado esa cantidad de pacientes y aportan una evidencia sólida y no como otros estudios que tienen muy poquita cantidad de pacientes que pierden potencia estadística bueno particularmente sobre el dióxido de cloro la solución mineral milagrosa voy a pasarles ahora un resumen de las alertas que se emitieron de Racine y de Racine que es lo que se ha mencionado anteriormente pero esta es la conclusión que llegaron las dos redes la solución mineral milagrosa no es un medicamento por lo que su calidad seguridad eficacia no han sido evaluados no los conocemos su uso no está aprobado por las autoridades sanitarias por el riesgo de toxicidad o sea no está aprobado en ninguna agencia sanitaria se comercializa por fuera del canal farmacéutico y se promociona para varios usos como ya mencionaron anteriormente entre ellos últimamente COVID durante más de 10 años las autoridades sanitarias han emitido advertencias sobre sus riesgos y han registrado casos graves debido al uso de la solución mineral milagrosa estos son los eventos notificados que también se emitieron en las alertas no los voy a pasar porque ya han sido bastante descriptos y este caso se los traje a colación porque me pareció didáctico lamentablemente es un caso que ocurrió en el 2009 lo tomé como ejemplo para comentar algunos contenidos que se han mencionado aquí una mujer de 56 años que utiliza la solución mineral milagrosa para profilaxis de malaria por un viaje ella anteriormente en otros viajes había utilizado un medicamento para profilaxis de malaria esta persona comienza con diarrea náuseas y vómitos esto está descrito en el New Zealand Herald si quieren está el link abajo el etiquetado del producto menciona que es normal por lo que esta persona una vez que empieza con las con los las diarreas y los vómitos severos sigue utilizando el medicamento porque lee que así tenía más efecto y su condición termina empeorando y tiene un descendente fatal a las pocas horas lo traje a colación para ver distintos temas como por ejemplo el riesgo que representa el uso de la solución mineral milagrosa incluye también el abandono de tratamientos eficaces con sus consecuencias ¿por qué? porque hay personas que eligen utilizar este producto en vez de utilizar un medicamento que ha sido evaluado en cuanto a su seguridad y eficacia ¿no? y entonces por ejemplo hay personas que dejan de tomar medicamentos para el VIH por ejemplo esta persona que lo tomaba para una profilaxis de malaria no le hubiera hecho efecto entonces también esa es la otra cara de utilizar estos estos productos que no son medicamentos uno podría pensar también que a veces los costos podrían influir en las decisiones sin embargo averiguando ayer por una página muy popular de ventas online es como se distribuye este producto de solución mineral milagrosa vi que tiene unos costos bastante elevados que incluyen también los costos de envío los costos de la compra de libros y cursos y son más altos que comprar un medicamento por ejemplo para profilaxis de malaria en cuanto a la calidad ya sabemos que no es un medicamento por tanto nadie nos va a dar garantías de su composición tanto cual y como cuantitativa o sea no sabemos nadie nos garantiza que lo que estamos comprando como este producto pueda ser agua con colorante o puede ser que tenga concentraciones mucho más altas de las que esté en el etiquetado porque no pasa por ningún control incluso como mencionaba también Mariano el tema de la información que es muy importante la información que acompaña en el producto tampoco ha sido evaluada ni garantiza su uso adecuado como es el caso que se menciona en este que si se presentan vómitos o diarrea el tratamiento no se debe suspender en este caso también quería mencionar que la persona cuando ustedes lea la nota describe que pensó que estaba tomando un medicamento ella no sabía que no era un medicamento este producto y esto es como un caso particular que también quería mencionarles porque el consumidor no tiene la obligación de conocer la diferencia entre un producto de un químico que es tóxico y un medicamento no tiene los conocimientos médicos toxicológicos químicos farmacéuticos para poder entender la diferencia y es el rol de las agencias sanitarias realizar las acciones necesarias para garantizar a la población que los medicamentos disponibles sean eficaces seguros y de calidad y no exponerlos a riesgos innecesarios pasando específicamente al tema de COVID-19 también vemos que hasta la fecha no hay evidencia científica que soporte el uso del dióxido de cloro como tratamiento para COVID-19 ni para ninguna otra enfermedad realizando una búsqueda en clínica al trial se encuentra un solo registro quiero hacer la salvedad de que el registro en clínica al trial no implica que el ensayo esté aprobado por la autoridad sanitaria en el país donde se está realizando el estudio ¿no es cierto? tampoco implica que el estudio se esté realizando o sea no podría darse baja directamente resaltar como también resaltó Mariano recién que es un estudio que no tiene un grupo control entonces no podemos saber por más que tengamos los resultados si realmente sería eficaz y tampoco podremos conocer su seguridad el número de pacientes es muy bajo de 20 pacientes recuerden lo que decíamos recién de que para que tenga potencia estadística el estudio clínico aleatorizado en este caso tampoco tendría que ser de aproximadamente mil pacientes el protocolo inicial incluida niños también por eso hubo cuestiones en cuanto a cuestiones éticas y como decía Mariano no fue aprobado por comités de ética y la variable principal que es la mejoría sintomática era evaluada por el paciente también es un problema y la intervención que está acá descrita el paciente debía tomar dosis iguales pero no describe cuáles o sea no hay una dosis específica y el paciente recibe las instrucciones escritas de cómo preparar la solución y realizar las diluciones es otra cuestión por la que tampoco se garantiza la calidad porque el paciente es el que el que realiza el producto final entonces se deja a libertad del paciente realizar las diluciones que realmente por ahí es difícil realizarlas y no todos los pacientes lo pueden realizar adecuadamente y ya solamente decirles no sé si me faltó algo así en resumen de las alertas de RACIM y de RACIM LAB se insta la población a no comprar ni consumir estos productos a base de clorito de sodio reportar ante la autoridad sanitaria correspondiente el ingreso o uso de estos productos y particularmente en Argentina denunciar los sitios que los comercializan en ADMAT hay un teléfono de 0800 gratuito para llamar o enviar algún mail y bueno esta es la alerta que hace un par de días renovó ANMAT porque ya también lo había hecho en el año 2016 recomendando no consumir medicamentos no autorizados bueno y me despido con esta con esta imagen el dióxido de cloro no es un medicamento que está siendo distribuida por las redes sociales por a través de la red SIMLAC y para les dejo el link también si quieren ver todos los informes que se han producido últimamente de la red SIMLAC bueno muchísimas gracias a todos muchas gracias a ti Mariana por su presentación y ahora tenemos la ponencia de Antonio García Benavente que es químico farmacéutico de la Arquista Nacional de Medicamentos en el Instituto de Salud Pública en Chile que va a nos presentar aportes sobre la regulación de Medicamentos muchas gracias Antonio tienes el micrófono buenas tardes a todos desde Chile espero que estén bien junto a sus familias y que la situación en sus respectivos países esté mejorando respecto a esta pandemia agradezco la invitación y felicito a los organizadores por esta actividad y este tipo de instancias que son tan importantes en realidad para la salud pública de nosotros mi presentación en la ponencia final no es tan técnica porque creo que ya han sido suficientemente descritos los detalles relacionados a estos productos por lo que tiene por objetivo evaluar este caso con una mirada crítica desde el punto de vista de vigilancia sanitaria de las autoridades reguladoras de medicamentos tengo acá unos problemas logísticos vamos a solucionarlos inmediatamente ya la presentación aquí en primera instancia el instituto de salud pública publicó en la página web una alerta en abril de este año haciendo referencia a la detección de este tipo de productos que no tienen un sustento técnico para ser utilizados con fines terapéuticos más aún la evidencia como ya hemos visto en las otras presentaciones sugiere más bien que tiene efectos tóxicos en los seres humanos cuando son utilizados con los fines que se está promoviendo por lo tanto la alerta está en la línea con un enfoque de riesgo del uso de productos sin autorización sanitaria para fines terapéuticos si revisamos los antecedentes relacionados podemos identificar que lamentablemente no es una situación nueva nosotros mismos desde Chile tenemos antecedentes y hemos advertido del riesgo que revisten estos productos hace varios años tenemos notas publicadas por el instituto al menos desde el 2012 como ya se expuso anteriormente si seguimos profundizando en la problemática vemos que prácticamente todas las agencias del mundo han advertido respecto al riesgo para las personas que hayan el uso de estos productos más aún la mayoría en realidad no me atrevo a decir todas solamente porque no verifiqué en todas pero creo que va a ser difícil encontrar alguna que no declara que no es un producto autorizado para ser utilizado con fines terapéuticos y más bien lo prohíben si ustedes se fijan en detalle que contienen entonces ahí vamos un poco más al análisis de causalidad y podemos identificar en base a los antecedentes que tenemos un problema respecto a las acciones ya que hay evidencia que no se han hecho o sea que se han hecho grandes esfuerzos para evitar los problemas de la salud por lo que en realidad es válido plantearnos una pregunta respecto a la eficacia con lo que hemos hecho es que es necesario que nosotros reevaluemos los resultados de lo que estamos haciendo es válido plantearnos la pregunta con el enfoque de la información que le estoy diciendo ¿por qué si hay evidencia de tantos esfuerzos realizados para que la población no utilice estos productos con fines terapéuticos? ya que evidentemente no hay sustento científico para garantizar la seguridad los encontramos actualmente disponibles de fácil acceso a cualquier persona promocionándolos con estos fines en las páginas web principalmente más aún incluso se han detectado acciones que contraponen lo que la evidencia sugiere y ponen en riesgo la vida de las personas lo que nos obliga a reflexionar respecto al problema de fondo que hay en estos casos y evaluar cómo generar estrategias eficaces de control y vigilancia si continuamos indagando revisamos más en profundidad los antecedentes de este caso podemos identificar un denominador común en la mayoría de las alertas eso está asociado a la fuerte penetración de las tecnologías especialmente al uso de internet y las redes sociales como facilitador del acceso a bienes y servicios lamentablemente como todo ustedes saben esto puede ser utilizado para bien o para mal en otras palabras para proteger la salud de las personas o ponerla en riesgo por lo que es de vital importancia la capacidad que tengamos para controlar fiscalizar vigilar y sobre todo educar a las personas respecto a estos temas hay muchos antecedentes que permiten evidenciar la gran cantidad de productos que revisten riesgo para las personas entre estos podemos identificar que hay otro tipo de productos con una problemática similar el dióxido de cloro por lo general como ya hemos visto podríamos clasificarlos como un producto no autorizado o prohibido derechamente pero también hay productos falsificados robados o simplemente que se comercializan fuera de la cadena regular para aclarar algunos comentarios que por ahí surgieron el tema central respecto a ingerir este tipo de productos como el dióxido de cloro radica en que deben demostrar calidad, seguridad y eficacia para poder ser distribuidos con fines terapéuticos que por definición sería un medicamento cosa que hasta ahora en más de 10 años vemos que no se ha hecho en ningún país del mundo requisito para el cual pueda ser habilitado este producto para estos fines ahora bien para ser justos es necesario mirar el escenario completo respecto a la disponibilidad de estos productos afortunadamente podemos identificar que hay muchos avances respecto a disminuir la brecha y reducir la disponibilidad de estos productos a la población si no es más lejos no es necesario crear la rueda pero si hay que conocer y saber cómo utilizarla las líneas de acción y recomendaciones que la OMS ha hecho creo que están muy bien definidas sugiere abordar dentro de tres pilares estructurales que definen las capacidades que se deben tener para combatir eficazmente este tipo de situaciones con la prevención detección y respuesta incluso creo que pese a que el esquema sugiere que son equivalentes entre sí este sería el orden lógico que debemos considerar para que los flujos en las estrategias que diseñemos sean realmente eficaces porque cuando vemos la realidad de las acciones de los países tengo la sensación que los esfuerzos tienen otro orden y la gran mayoría de los recursos se invierten en respuesta mucho menos en detección y lamentablemente muy pocos en prevención pienso que eventualmente esta es una de las causas que impide que avancemos de mejor manera para enfrentar estos problemas y es uno de los factores que nos hacen volver a detectar las mismas situaciones por lo tanto una de las opciones que debemos tener permanentemente en cuenta es la de redistribuir periódicamente los recursos que invertimos como bien sabemos y es el principio fundamental de la economía como ustedes bien saben los recursos son siempre limitados muy escasos y las necesidades son ilimitadas por lo que esto nos obliga a ser extremadamente cuidadosos en planificar las actividades hay que tener en consideración que las realidades de cada uno de nuestros países son diferentes y que los escenarios son dinámicos por lo que es muy complejo pero súper necesario generar estrategias que generen que ajusten esto y aborden el escenario completo una buena forma de enfrentar esto es acoger las recomendaciones que emite el mecanismo de estados miembros de la organización mundial de la salud el cual permanentemente está desarrollando material para apoyar a los países en este desafío y provee herramientas para este fin actualmente hay ocho actividades priorizadas de acuerdo a la última reunión que se efectuó en octubre del 2019 si mal no recuerdo una de las cuales está dirigida específicamente para abordar la distribución de productos médicos de calidad subestándar y falsificados a través de internet es el grupo H las otras líneas de actividad están orientadas en elaborar y promover materiales de formación y documentos para los organismos reguladores nacionales para la prevención y detección de estos productos para ampliar y mantener una red mundial de coordinadores entre los organismos reguladores para facilitar la cooperación y la colaboración mejorar el conocimiento sobre tecnología y metodologías de detección y también modelamiento de temas de seguimiento y localización aumentar los conocimientos sobre los vínculos entre este tipo de productos y el acceso a productos médicos de calidad segura eficaz desarrollar y aprovechar las actividades existentes para una comunicación eficaz de los riesgos y formular recomendaciones de campañas para sensibilizar sobre los productos médicos de calidad subestándares y falsificados fortalecer la capacidad de los estados para incrementar la eficacia el impacto y el alcance de la labor que realizan en el ámbito de este tipo de productos otra línea es promover que se adopte un enfoque común para los productos en tránsito con un enfoque de perspectiva de salud pública y también identificar y formular estrategias apropiadas para entender y abordar la distribución o el suministro de productos médicos de calidad subestándaros falsificados a través de internet el grupo H que les decía es muy pertinente al tema que nosotros estamos hablando en esta actividad como resumen y en consecuencia de los pilares sugiridos para abordar el problema como priorización de las acciones personalmente creo que el tema es necesario reforzar en vista de los antecedentes y para evitar que tengamos a futuro y generar nuevas alertas respecto a problemas que ocasiona en la salud de las personas este mismo producto dióxido de cloro a raíz del uso inseguro de este hay que enfocarlo sugiero enfocarlo por parte de la prevención en entender lo fundamental que es capacitar y educar a todos respecto a la identificación de productos autorizados sanitariamente por nuestras agencias en otras palabras todos deberíamos tener un conocimiento de cuáles son los productos que pueden utilizar para cuál fin y los mecanismos que establece cada país para garantizar que sean seguros para el caso de Chile a modo de ejemplo los productos farmacéuticos deben poseer una autorización expresa del Instituto de Salud Pública por lo que eventualmente nosotros deberíamos garantizar que la población sepa reconocer estos productos en el uso y sepa diferenciarlos respecto al punto de la detección hay dos aspectos fundamentales que me gustaría recalcar uno es la necesidad de una coordinación eficaz y oportuna con todos los stakeholders del país y los pares eventualmente de otros países que es muy importante con la globalización actual y el segundo tema principal está relacionado con la tremenda ventaja de contar actualmente con una cantidad impresionante de información disponible el problema creo que no hemos invertido lo suficiente en explotar el potencial que esto tiene hay mucho acceso a tecnologías actualmente que permiten hacer maravillas con los datos que serían de mucha utilidad para este proceso un buen ejemplo de esto es el sistema Rapid Alert mediante el cual permanentemente se comparten distintos hallazgos a través de la red por todos los países del mundo para que estén alertados en forma rápida el tema de la respuesta lo resumo básicamente en disponer con equipos de fiscalización debidamente capacitados para actuar oportuna y eficazmente frente a las situaciones que surjan por otro lado es necesario completar un flujo adecuado para informar a la población y a quien sea necesario en forma oportuna y eficiente en otras palabras creo que es necesario verificar que las comunicaciones sean eficaces respecto de llegar al público objetivo y no quedarnos en que se comunicó sin controlar el resultado de esto para que todas las acciones tengan los resultados esperados es muy importante no dejar nadie afuera y lo digo porque en realidad pensé mucho en esta slide para no dejar nadie afuera claro que está orientado a ejemplo en el ámbito local aquí la primera imagen que ustedes ven refleja lo que es el sector político es el congreso de Chile que está en el paraíso en la costa están las agencias reguladoras de los países es muy importante como también lo mencionó Mariano integrar aduanas que se encarga de controlar todos los procesos de importación y exportación de productos las policías fundamentales personal sanitario las distintas industrias y en este caso en particular es muy importante tener presente y una buena coordinación con los proveedores de plataformas de venta online que son uno de los que vemos que se repiten en el denominador común que hablamos recién y por sobre todo involucrar a toda la comunidad sin la participación activa de las personas es muy difícil por no decir prácticamente imposible lograr buenos resultados eso hay demasiada evidencia que sugiere esto y finalmente por razones personales creo yo debo reconocer porque me apasionan las tecnologías de información creo que es fundamental por los tiempos en los que estamos y como sabrán se dice que estamos frente a una nueva revolución industrial platillada por la mezcla entre la impresionante cantidad de datos y las tecnologías para analizarlo y esto lo utilicemos en nuestro favor para mejorar la salud y la vida de las personas eso es lo que me gustaría transmitir muchas gracias Antonio por su presentación súper adecuada tenemos varias preguntas en el chat y les gusta veo que muchas fueron respondidas pero ni todas creo que tenemos oportunidad por otros medios cuando tenemos la página de webinar en el campus virtual que se llama campus virtual de salud pública de la UPS es campusvirtual fp.org que se puede encontrar vamos poner esta misma información en el anuncio que estaba para este webinar pero esto demora algunos pocos días para concretar yo quiero dar la hora de pasar las palabras de cierre para José Luis Castro que es nuestro colega de la UPS assessor en uso racional de medicamentos y quisiera también agradecer la participación de todos espero que tengamos muchas de las cuestiones aclaradas o por lo menos con más aportes para aclaraciones y paso la palabra para José Luis muchas gracias José muchas gracias Ana muchas gracias a todos los panelistas por sus excelentes presentaciones y a todos los que están participando por el interés en este tema que obviamente nos interesa a todos creo que desde lo enfocado podríamos decir a modo es difícil hacer una síntesis pero desde que se inició la prueba y el error desde que se inició la anécdota o el hecho de probar a ver qué pasa hemos tenido una evolución sustancial de décadas en las cuales no solo la farmacología y la toxicología sino la regulación y la ética han avanzado para proteger a las personas y este es el beneficio que hoy tenemos y en el cual todavía quedan muchos desafíos quedan muchos desafíos pero que afortunadamente no estamos en las mismas condiciones de un siglo atrás y estas condiciones más avanzadas en proteger los derechos de las personas hacen que como varios de los panelistas mencionaron tengamos un camino y un un camino basado en las evidencias frente a la anécdota frente a a la casuística individual frente a lo de probar para ver qué pasa hoy tenemos mecanismos por los cuales los las pruebas las intervenciones en las personas se realizan a través de basados en evidencias y de mecanismos oficiales y aquello que está por fuera podríamos realmente pensar que estamos potencialmente invadiendo elementos éticos incluso en contra de las personas a las cuales estamos exponiendo a cuestiones que no están comprobada eficacia de acuerdo a los métodos que hoy tenemos entonces que además estaríamos por ahí invirtiendo energía invirtiendo recursos en intervenciones que sin prueba versus otras intervenciones que aunque nos resulten más limitadas aunque nos resulten por el momento menos eficaces que lo que querríamos están desarrollándose la organización ha desarrollado guías para el manejo clínico de los pacientes con COVID grave está desarrollando una propuesta de documento para el manejo del paciente en el primer nivel de atención el paciente con COVID leve y moderado están las intervenciones que conocemos respecto de la prevención del contagio y reforzar estas estrategias junto con todo el esfuerzo que se está poniendo tanto en potenciales terapias y medicamentos como en vacunas es lo que la manera que nos hace avanzar la manera que nos hace responsablemente tratar de abordar esta situación que por supuesto que a todos nos crea gran preocupación ante la falta de intervenciones medicamentosas o preventivas eficaces pero que eso no implica que no debamos usar lo que conocemos que hasta el momento da resultado lo que conocemos por las evidencias que hasta el momento da resultado y trabajar arduamente para poder implementarlo y para poder lograrlo antes posible por los mecanismos basados en evidencias conocidas y que ya explicaron altamente de eficacia seguridad calidad etcétera para que podamos aplicar esas intervenciones les agradecemos nuevamente la participación a todos les agradecemos a todos los expositores por supuesto Ana gracias por compartir este espacio y bueno quedamos a disposición para lo que crean conveniente consultar por las preguntas del chat y la como ya mencionó Ana la presentación que estará disponible gracias entonces con esto cerramos este webinar en estos viernes espero que con más aclaraciones y vamos tener el webinar como ya había comentado anteriormente muchas gracias tenemos muchos participantes eso es lo que nos importa les deseo una buena noche y un buen fin de semana para hacer la atención una programmes vamos a ver muy bien vamos a ver un próximo video